3, 2, 1, y ahora a los 5 Te receté neumelubrina Tú a mí no me ganas, examiné tu orina Sé lo que necesitas, no es medicina Solo es una porción de nimesulida Que ni me dé su vida, porque la desperdicio Esto no es una medicina, es un vicio Y porque crees que te lo tiro Es fácil verlas desde la vitrina, no desde el tiro Así que puto, ¿qué vas a ver? Esto es rap rapeado, no rap arrabao como el que sueles hacer Así que tú a mí no me vas a dar nada de odio Porque a ti te tocó esta vez mi consultorio Y mi monopolio es grande Así que vas a tener las metanfetaminas en la sangre Se las voy a moler, se las meteré con carne Para que descubras lo que es tener plato agradable No es plato agradable, yo a este lo voy a parar El seco ya no pasa de esta semifinal Vengo a poner la cosa en su lugar Porque está enfermo la medicina Yo compro su facultad y rimo porque así son mis rimas Mucho flow y demasiado tranquilas Yo le recomiendo vibramicina Él dice, pues si vibra es muy buena medicina Estoy haciendo la mejora Paso así una y otra hacia la otra ronda Hermano, para que se espere No es cama de medicina, ya estás en el forense Ahí si cambian las cosas porque estás tarado Si, me lo imagino a los 16 años Bien drogado El jarabe es para la tos Aunque tenga otro resultado Monedas, monedas, divisas internacionales Empieza More Monedas, divisas Empieza el More Cuarenta Dos Se lo damos en Tres Dos Uno Hay que aprender a diferenciar Y cobrar por nuestro trabajo Porque mucho nos ha costado Digo mierda, que carajo Ya nos quieren dar monedas Y solo quieren un gajo Soy como el dólar porque me ves Más arriba que abajo Estoy diciendo en pocas palabras Que yo soy el mejor Y que no me importan los países Ni su denominación Pero por favor, este tiene Pinta del salvador ¿No están entendiendo? Le pongo el dedo Y tapo al sol Oye hermano, tengo todo lo que queda Porque seguramente que no tienes nada La rima que nunca te ayuda Vengo por divisas Pero como en el barrio A la ruda Oye mijo, una moneda Traes un peso pa' el San Judas Porque así sí lo conocemos Tengo un ritmo Demasiado malo y a veces demasiado bueno Pero hoy yo vengo A ser el más pesado El azúcar Trae merengue Porque le gané el volado En un cuatro hago lo que tú entres Esa es moneda argentina Este pendejo no me aguanta Las onzas de las libras esterlinas Hermano, yo necesito libertad No libertina Si tú fueras Venezuela Yo la espada de Bolívar Así que tú no me vas a hablar Yo soy un profesional En la escena nacional Descrita tú serías como el Quetzal Y yo como el valor de los euros ¿Sabes por qué? Porque puedo Y porque la categorización más baja Y que nunca le gana a los feudos Edo Me hablas de este tipo de tontos Que son los zarados Tú no Me hablas de nada de monedas Porque no eres afortunado Yo mi desayuno Ya lo tengo pagado Te pago cuando rapeo Estoy buscando el dorado ¿Cómo? No me vas a entender Esta mierda es peso mexicano Forever love Pa' mis hermanos colombianos Tal vez no tenemos dinero Ni ningún barco cercano Pero mientras haya bancarrota Seguiré teniendo manos ¡Bien! ¡Oh! ¡Sale un aplauso fuerte A la semifinal More Magiesti Frente a los jueces En 3, 2, 1 ¡Pasa Magiesti! ¡Buena papi! ¡Bien! 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 ¡Bien!